Más información www.más.org Mueve un poco. ¡Gracias! 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 Posteriormente, al interior del camión, se encontró una pistola a fogueo y un inhibidor de señal, por lo que se procedió a la detención de los sujetos. En tanto, el conductor del camión fue encontrado con lesiones de carácter leve en el sector de San Juan, comuna de San Antonio, lugar donde, según su versión, los antisociales lo maniataron y abandonaron. El camión y contenedor recuperado, que mantenía una carga correspondiente a diferentes modelos de televisores, fue evaluado en la suma de 150 millones de pesos. Los detenidos, todos adultos y algunos con antecedentes penales, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio.